El vio de Progenitor nos pilló tal llevada, que ese gallo atrasa. ¡Eh! Buenos días, Pakolmik. Estamos en Montana. Dentro de nada vamos a ir a Oído. Y luego hay otro pueblo que es, no sé qué, Carolina del Norte. No, no sé qué del Norte. Dakota del Norte. Dakota del Norte. Muy bien. Vamos a ir. Después ya volveremos a por José, que está en Nueva York, viendo la tienda de Apple. Nosotros somos un poco más rurales. Ahora mismo, bueno, ya veis lo que está cayendo. Realmente son todos efectos especiales, que lo está haciendo lo ha hecho Sauki, con una aplicación que se llama Snow Now. Snow Now. Voy a hacerte una foto. Mira la iglesia, cómo se ve con la nieve. Anybody scheint a star 609, 409, 501, 412, 411,ulares, 422, 412, 451, 411, 422, 411, 422, 412, 423, 422, 424, 451, 412, 413, 4243, 414, 423, 433, 422, 443, 441, 413, 452, 422, 461, 422, 423.